Tú naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos siempre así ¡Qué cadenas tan hermosas! Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Corazón con corazón ¡Qué placer te comparto! De este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por el clavo Eslabón por el clavo Unidos comojust yard Cuatro Unido Do Unido Gracias por ver el video.